Iván es ahorita el presidente de la Asociación de Industriales, una asociación a la que hemos pertenecido desde que llegamos aquí al Parque Isaac. Gracias al apoyo de esta asociación pudimos adquirir el terreno para nuestra nave industrial y ahora con el paso del tiempo que Iván ha estado a cargo de esta presidencia, pues nos ha apoyado a nosotros con algunas capacitaciones para el personal en general y también a ver algunos o gestionar algunos requerimientos propios de las empresas de aquí de Ciudad Salgún para poder estar dentro del ámbito competitivo. Bueno, realmente el cambio ha sido muy notable. Salgún era una ciudad ya fantasma, se denominaba porque había muy poco trabajo, la mayoría de las personas estaban enigrando, sin embargo hubo contados ingenieros que se quedaron a batallar aquí en Ciudad Salgún y gracias a todo el empeño que ellos han puesto, pues es como vemos resurgir a Ciudad Salgún ya hoy en día. Yo creo que lo que le hace falta es un poco el apoyo por parte del gobierno, el ver que nuevamente somos una ciudad industrial y somos una ciudad rentable.